Dicen que en Nicaragua no hay domingo sin sopa al mediodía y para comprobarlo nos fuimos al Tiangue Hugo Chávez, localizado en la avenida Bolívar. Ahí decenas de emprendedores ofrecen riquísimas sopas de res, mondongo y gallina. Lleva yuca, repollo, quequisque, chayote, ayote, chilote, elote y está elaborada con mucho amor, sobre todo con mucho amor porque de otra manera no nos salen bien las cosas. Ahorita esta voy a servirla. Cada sopa tiene un costo de 120 córdobas. Según los clientes del lugar, acá venden las mejores sopas de la capital nicaragüense. En el sitio también ofrecen platillos y bebidas típicas, la mayoría a base de maíz. Vos sabés que hay distintas sopas, como la del mondongo, que no es tan sana que digamos, pero sí es rica pues también. ¿Cuál es tu sopa favorita? La de re. ¿Qué tiene que llevar? La verdura, y si es costilla alta, pues la costilla alta pues le da un sabor diferente. El chile y la sal, que le gusta. Está sabroso, sí. ¿A usted no le falla su sopa? Todos los domingos. Aquí vengo todos los domingos de sopa. El Tiangue Hugo Chávez fue remodelado en su interior. Los tramos han sido rediseñados para una mejor atención a los visitantes nacionales y extranjeros. Pablo López, TV Noticias.